Dos ubicaciones en la Biblia que ahora son desconocidas. Número 1. La ubicación del Jardín del Edén. ¿Dónde exactamente está el Jardín del Edén? La Biblia contiene una serie de secretos y misterios. Por otro lado, una pregunta que muchas personas hacen es cuál es la ubicación del Jardín del Edén. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, tendremos que realizar una investigación forense. Primero, vamos a la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y en algún lugar especial, plantó un jardín. Este no era un jardín común, sino el Jardín del Edén, el primer hogar de la humanidad. Imagina un lugar de perfecta armonía, donde las personas podían hablar con Dios como si fuera un amigo cercano. El libro de Génesis nos cuenta que en este jardín había todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín, Dios colocó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí, Adán y Eva vivían en paz, cuidando la creación de Dios y disfrutando de una relación perfecta con el Creador. El trabajo no era agotador, sino un placer. No había dolor, ni enfermedad, ni muerte. Era un reflejo perfecto del amor y la bondad de Dios. Este jardín era el plan original de Dios para la humanidad, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde lo divino y lo humano coexistían en perfecta armonía. Los ríos del Edén, mapeando lo desconocido. La Biblia nos da algunas pistas sobre la ubicación del Edén. Génesis 2, versículos 10 a 14 menciona cuatro ríos. Pisón, Guijón, Tigris y Éufrates. De estos, sólo el Tigris y el Éufrates son conocidos hoy. El río que salía del Edén se dividía en cuatro brazos, formando estos ríos. El pisón es descrito como el que rodea toda la tierra de Jábila, donde hay oro. El Guijón rodeaba toda la tierra de Cush. El Tigris corría por el oriente de Asiria, y el Éufrates era el cuarto río. Esta descripción geográfica ha intrigado a los eruditos por siglos. Algunos creen que el Edén estaba ubicado en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Otros sugieren lugares tan diversos como Armenia o el Golfo Pérsico. La dificultad para localizar el pisón y el Guijón hace la búsqueda aún más desafiante. ¿Será que estos ríos todavía existen, pero con otros nombres? ¿O será que el diluvio cambió completamente la geografía de la región, haciendo imposible identificarlos hoy? Estas preguntas continúan fascinando a arqueólogos y estudiosos de la Biblia. El árbol de la vida, el símbolo de la eternidad. En el centro del jardín del Edén, Dios plantó el árbol de la vida. Este árbol era un símbolo poderoso de la vida eterna que Dios ofrecía a la humanidad. Sus frutos daban vida continua a quien los comiera. Después de la caída, Dios impidió el acceso a este árbol, colocando querubines con espadas llameantes para guardar el camino. Pero la historia del árbol de la vida no termina ahí. Reaparece en el libro del Apocalipsis, en el contexto de la Nueva Jerusalén. Allí, el árbol da frutos todo el año, y sus hojas son para la curación de las naciones. Este retorno del árbol de la vida simboliza la restauración del acceso a la vida eterna para aquellos que son redimidos en Cristo. Es un recordatorio poderoso de que el plan de Dios para la vida eterna de la humanidad, aunque interrumpido por el pecado, finalmente se realizará en la eternidad. El árbol de la vida nos enseña sobre la generosidad de Dios y su deseo de compartir la vida eterna con nosotros. La caída. El paraíso perdido. La historia de la caída de Adán y Eva es uno de los relatos más significativos de la Biblia. En el jardín del Edén, la serpiente, descrita como la más astuta de los animales, tentó a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con palabras astutas, la serpiente sembró dudas sobre la bondad de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Eva cedió a la tentación y compartió el fruto con Adán. Inmediatamente, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza y el miedo entraron en el mundo por primera vez. Cuando Dios vino al jardín, Adán y Eva se escondieron. Confrontados por Dios, intentaron transferir la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Las consecuencias fueron severas. La serpiente fue maldita, Eva experimentaría dolor en el parto y Adán tendría que trabajar arduamente para sobrevivir. Más importante, la relación perfecta entre Dios y la humanidad se rompió. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, perdiendo el acceso al árbol de la vida. Este evento cambió el curso de la historia humana, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. La búsqueda del Edén. Exploraciones y teorías. A lo largo de la historia, muchos han intentado localizar el jardín del Edén físico. Exploradores, arqueólogos y estudiosos de la Biblia han propuesto varias teorías sobre su ubicación. Una teoría popular coloca el Edén en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Otros sugieren lugares como Armenia, el Golfo Pérsico o incluso debajo de lo que ahora es el Mar Negro. Algunos investigadores han asociado el pisón con el río Indo o Ganges, mientras que otros han propuesto que podría ser un río ahora seco en el desierto de Arabia. El Guijón a veces ha sido asociado con el Nilo, aunque esto es geográficamente improbable, dado el contexto. Excavaciones arqueológicas en el sur de Irak han descubierto evidencias de antiguas ciudades sumerias que datan de alrededor de 4000 a.C., llevando a algunos a especular sobre una posible conexión con la historia del Edén. Sin embargo, es importante recordar que cualquier evidencia física del Edén probablemente habría sido destruida por el diluvio descrito en Génesis. Además, miles de años de cambios geológicos habrían alterado significativamente el paisaje. La búsqueda continua del Edén físico refleja nuestro profundo deseo de conexión con nuestros orígenes y con lo divino. El Edén como símbolo, más que un lugar físico. El jardín del Edén, aunque descrito como un lugar físico en Génesis, lleva un profundo significado simbólico a lo largo de la Biblia. Representa el estado ideal de relación entre Dios y la humanidad, un estado de inocencia y comunión perfecta. En el Antiguo Testamento, las referencias al Edén evocan a menudo ideas de bendición y abundancia. Por ejemplo, el profeta Isaías usa la imagen del Edén para describir la restauración que Dios promete a su pueblo. En el Nuevo Testamento, aunque el Edén no se menciona directamente, su simbolismo está presente. Pablo en sus cartas contrasta a Adán y Cristo, mostrando cómo Cristo deshace los efectos del pecado de Adán. El libro del Apocalipsis, en particular, contiene muchas imágenes que hacen eco del Edén, como el río de agua de la vida y el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Estas referencias sugieren una restauración del estado edénico de comunión con Dios. Así, el Edén se convierte en un símbolo poderoso de la perfección original de la creación de Dios, de la tragedia del pecado y de la esperanza de restauración final a través de Cristo. Moisés, el gran líder de Israel. Antes de hablar sobre el misterio de la tumba de Moisés, es importante entender quién fue. Moisés es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Nacido en un tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto, Moisés fue milagrosamente salvado de la muerte cuando era bebé y creció en la corte del faraón. Ya adulto, después de matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés huyó a Madián, donde vivió como pastor durante 40 años. Fue entonces cuando Dios lo llamó a través de una zarza ardiente para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Moisés enfrentó al faraón, realizó milagros poderosos y guió al pueblo a través del Mar Rojo. En el monte Sinaí recibió los diez mandamientos y otras leyes de Dios. Durante 40 años, Moisés lideró a los israelitas por el desierto, enfrentando rebeliones, hambre, sed y ataques de enemigos. Era conocido por su humildad y por su intimidad con Dios, hablando con él cara a cara. Moisés también fue el autor de los primeros cinco libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Su vida y liderazgo moldearon profundamente la fe y la identidad del pueblo de Israel. El monte Nebo, la última visión de la tierra prometida. El monte Nebo es el lugar donde Moisés tuvo su última visión de la tierra prometida antes de morir. Situado en la actual Jordania, este monte ofrece una vista panorámica impresionante. En días claros, es posible ver Jerusalén, Jericó, el Mar Muerto y gran parte de lo que sería la tierra prometida. Deuteronomio 34 nos cuenta que Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo y le mostró toda la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Fue un momento agridulce para Moisés. Después de liderar al pueblo durante 40 años en el desierto, podía ver la tierra por la que había trabajado tanto, pero no podía entrar en ella. Esto fue consecuencia de su desobediencia en Meribah, donde golpeó la roca en lugar de hablar con ella como Dios había ordenado. A pesar de este castigo, Dios mostró gran misericordia a Moisés, permitiéndole ver toda la tierra. El monte Nebo se convirtió así en un símbolo de esperanza y promesa, recordándonos que a veces somos llamados a trabajar para un futuro que no veremos plenamente realizado en nuestra vida. La muerte de Moisés, un funeral divino. La muerte de Moisés es uno de los eventos más enigmáticos y reverentes de la Biblia. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y que el propio Dios lo sepultó en un valle. Pero nadie sabe el lugar de su sepultura hasta hoy. Este relato es notable por varias razones. Primero, Moisés murió según la palabra del Señor, lo que sugiere que su muerte fue en el tiempo determinado por Dios, no por enfermedad o vejez. De hecho, la Biblia nos dice que a los 120 años, Moisés todavía tenía buena vista y fuerza. Segundo, y quizás más sorprendentemente, fue el propio Dios quien sepultó a Moisés. Este es el único caso en la Biblia donde Dios personalmente realiza un funeral, demostrando el gran respeto y honor que tenía por su siervo. Tercero, el lugar exacto de la sepultura de Moisés permanece desconocido hasta hoy. Esto no parece ser una omisión accidental, sino intencional por parte de Dios, posiblemente para evitar que la tumba se convirtiera en un lugar de idolatría. El misterio de la tumba, teorías y especulaciones. El hecho de que la tumba de Moisés permanezca desconocida hasta hoy ha generado muchas teorías y especulaciones. Algunas tradiciones judías sugieren que Dios escondió la tumba para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación y posible idolatría. Otros creen que el cuerpo de Moisés fue llevado directamente al cielo, basándose en la aparición de Moisés junto con Elías en la transfiguración de Jesús. Algunos estudiosos han propuesto que la tumba podría estar ubicada en el Monte Nebo o en sus alrededores, pero no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica para apoyar esta teoría. El pasaje en Judas, versículo 9, que menciona una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, añade otra capa de misterio a la historia. Esta disputa sugiere que había algo especial sobre el cuerpo de Moisés que lo hacía objeto de interés tanto celestial como demoníaco. Algunas interpretaciones vinculan esto a la aparición posterior de Moisés en la transfiguración. El misterio de la tumba de Moisés nos recuerda que hay aspectos de la historia bíblica que permanecen más allá de nuestra comprensión, desafiándonos a confiar en Dios incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El legado de Moisés, más allá de la tumba desconocida. Aunque el lugar exacto de la tumba de Moisés permanece un misterio, su legado sigue vivo y poderoso en la fe judeocristiana. Moisés es reverenciado como el gran legislador de Israel, el libertador que condujo al pueblo fuera de la esclavitud en Egipto y el profeta que hablaba con Dios cara a cara. Su influencia se extiende mucho más allá de su vida terrenal. Los primeros cinco libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá, están tradicionalmente atribuidos a Moisés. Estos libros forman la base de la ley y la historia de Israel y siguen siendo fundamentales tanto para el judaísmo como para el cristianismo. En el Nuevo Testamento, Moisés sigue siendo una figura central. Jesús se refiere frecuentemente a Moisés y a la ley, afirmando que vino no para abolir, sino para cumplir la ley. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Elías, conversando con Jesús, simbolizando la ley y los profetas que apuntaban al Mesías. El autor de Hebreos elogia la fe de Moisés y lo presenta como un tipo de Cristo, comparando su liderazgo con el de Jesús. Pablo, en sus cartas, usa frecuentemente a Moisés y la ley como puntos de referencia para explicar la nueva alianza en Cristo. Así, aunque la tumba de Moisés permanece desconocida, su impacto en la fe y la historia sigue siendo profundamente sentido. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los monumentos físicos, sino en la fidelidad a Dios y en el impacto duradero que tenemos en la vida de los demás. La disputa por el cuerpo de Moisés, un misterio celestial. Uno de los aspectos más intrigantes relacionados con la muerte de Moisés es mencionado en la epístola de Judas. En el versículo 9, Judas habla de una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Esta breve mención plantea muchas preguntas. ¿Por qué el cuerpo de Moisés era objeto de disputa? ¿Qué pretendía hacer Satanás con él? ¿Por qué fue Miguel, y no otro ángel, quien enfrentó al diablo en esta ocasión? Algunos estudiosos sugieren que Satanás podría querer usar el cuerpo de Moisés para llevar a los israelitas a la idolatría. Otros especulan que el diablo quería impedir los planes futuros de Dios para Moisés como su aparición en la transfiguración. La respuesta de Miguel, el Señor te reprenda, es vista como un ejemplo de confianza en la autoridad de Dios, incluso frente al enemigo. Este incidente nos recuerda que hay batallas espirituales ocurriendo más allá de nuestra percepción y que Dios sigue protegiendo a sus siervos incluso después de la muerte física. Moisés en la transfiguración, una aparición misteriosa. Siglos después de su muerte, Moisés reaparece de manera sorprendente en la narrativa bíblica. Durante la transfiguración de Jesús, descrita en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Moisés y Elías aparecen y conversan con Jesús. Este evento extraordinario plantea varias preguntas. ¿Cómo Moisés, que había muerto, pudo aparecer físicamente? ¿Por qué fueron Moisés y Elías elegidos para esta aparición? La presencia de Moisés en la transfiguración generalmente se interpreta como representando la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Juntos, simbolizan todo el Antiguo Testamento atestiguando la gloria de Cristo. Esta aparición también confirma la realidad de la vida después de la muerte y la continuidad del plan de Dios a través de las eras. Para los discípulos que presenciaron el evento, ver a Moisés vivo y en gloria debe haber sido una confirmación poderosa de la autoridad de Jesús y la verdad de sus palabras sobre la resurrección. La transfiguración así une el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando a Jesús como el cumplimiento de las promesas y profecías antiguas. El Edén y la Nueva Jerusalén, del jardín a la ciudad celestial. La Biblia comienza con un jardín y termina con una ciudad. El jardín del Edén y la Nueva Jerusalén, descrita en el libro del Apocalipsis, forman una inclusión literaria que abarca toda la narrativa bíblica. Ambos lugares representan la presencia plena de Dios entre su pueblo, pero con diferencias significativas. En el Edén, vemos la creación original de Dios, perfecta pero vulnerable a la tentación. En la Nueva Jerusalén, tenemos la creación redimida y perfeccionada, donde el pecado y la muerte ya no tienen lugar. En el Edén, había el árbol de la vida, al cual se prohibió el acceso después de la caída. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida está en el centro de la ciudad, accesible a todos los redimidos. En el Edén, Dios caminaba en el jardín. En la Nueva Jerusalén, Dios habita permanentemente con su pueblo. Esta progresión del jardín a la ciudad muestra el desarrollo del plan de Dios para la humanidad, culminando en una comunión aún más profunda de lo que se experimentó en el Edén original. La Nueva Jerusalén no es sólo un retorno al Edén, sino una realización aún mayor del propósito de Dios para su creación. La promesa de restauración, del Edén perdido al nuevo paraíso. Aunque el jardín del Edén se perdió debido al pecado, la Biblia presenta una promesa continua de restauración. Esta promesa comienza justo después de la caída, en Génesis 3, versículo 15, donde Dios habla de la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos profecías que hablan de un tiempo de restauración, a menudo utilizando imágenes que recuerdan al Edén. Isaías, por ejemplo, habla de un futuro donde el desierto florecerá como un jardín. Los profetas a menudo describen la era mesiánica con un lenguaje que evoca la paz y la armonía del Edén original. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el último Adán, aquel que vino para deshacer los efectos del pecado del primer Adán. Pablo, en Romanos 8, habla de la creación gimiendo, esperando su liberación de la corrupción. Finalmente, en el Apocalipsis, vemos la descripción de la Nueva Jerusalén, con su río de agua de la vida y el árbol de la vida, haciendo eco y superando las glorias del Edén original. Esta promesa de restauración nos enseña que el plan de Dios para la redención abarca no sólo a la humanidad, sino a toda la creación. El simbolismo de los ríos, del Edén al río de la vida. Los ríos desempeñan un papel significativo tanto en la descripción del Edén como en la visión de la Nueva Jerusalén. En el Edén, un río salía del jardín para regarlo y luego se dividía en cuatro. Estos ríos simbolizaban la abundancia y la fertilidad del jardín, llevando vida más allá de sus fronteras. En la Nueva Jerusalén, Juan ve el río de agua de la vida, brillante como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río celestial representa la vida eterna y la presencia continua de Dios. La imagen del río también aparece en otras partes de la Biblia con significado simbólico. El Salmo 46 habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ezequiel tiene una visión de un río que fluye del templo, trayendo vida por donde pasa. Jesús habla de ríos de agua viva fluyendo del interior de aquellos que creen en Él. Estos ríos simbólicos nos recuerdan la generosidad de Dios, la vida abundante que Él ofrece y cómo su bendición se extiende más allá de su pueblo inmediato, alcanzando el mundo entero. El árbol del conocimiento, libertad y consecuencias. Además del árbol de la vida, el Jardín del Edén contenía otro árbol significativo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa un aspecto crucial de la relación entre Dios y la humanidad, el libre albedrío. Dios prohibió a Adán y Eva comer de este árbol, pero les dio la libertad de elegir. Esta prohibición no era una privación arbitraria, sino una prueba de obediencia y confianza. La presencia de este árbol en el jardín nos enseña que incluso en un entorno perfecto, la posibilidad de elección y por lo tanto de desobediencia existía. Cuando Adán y Eva eligieron comer el fruto prohibido, ganaron el conocimiento del bien y del mal, pero a un costo terrible. Esta elección introdujo el pecado y la muerte en el mundo, alterando fundamentalmente la relación entre Dios y la humanidad. La historia del árbol del conocimiento nos recuerda que la libertad viene con responsabilidad y que nuestras elecciones tienen consecuencias que pueden afectar no sólo a nosotros mismos, sino a generaciones futuras. El papel de los querubines, guardianes celestiales. Después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, Dios colocó querubines con una espada llameante para guardar el camino al árbol de la vida. Esta no es la única mención de querubines en la Biblia. Aparecen en varias pasajes, generalmente asociados con la presencia y la gloria de Dios. En el arca del pacto, querubines de oro fueron colocados sobre el propiciatorio. En el templo de Salomón, grandes querubines de madera de olivo fueron instalados en el lugar santísimo. El profeta Ezequiel tuvo visiones elaboradas de querubines en sus profecías. Los querubines son descritos como seres celestiales poderosos, a menudo con múltiples caras y alas. Su función parece ser principalmente la de guardianes de la santidad de Dios. En el Edén impidieron el acceso al árbol de la vida, protegiendo a la humanidad caída de vivir eternamente en un estado de separación de Dios. La presencia de los querubines nos recuerda la santidad de Dios y la seriedad del pecado, pero también la protección divina y la esperanza de una eventual restauración del acceso a la vida eterna. Geografía del Edén, realidad y simbolismo. La descripción geográfica del Edén en Génesis ha intrigado a los eruditos y exploradores por siglos. La mención de ríos conocidos como el Tigris y el Éufrates llevó a muchos a buscar el Edén en la región de Mesopotamia. Sin embargo, la identificación de los otros dos ríos, Pisón y Guijón, sigue siendo un misterio. Algunos han sugerido que el Pisón podría ser el Indo o el Ganges, mientras que otros han propuesto ríos ahora secos en Arabia. El Guijón a veces ha sido asociado con el Nilo, aunque esto es geográficamente improbable. Estas dificultades de identificación plantean preguntas sobre cómo debemos entender la descripción del Edén. ¿Será que la geografía cambió drásticamente desde el tiempo de la creación, tal vez debido al diluvio, o será que la descripción del Edén mezcla elementos reales y simbólicos? Algunos estudiosos sugieren que el Edén representa no sólo un lugar físico, sino un concepto teológico, de un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. La geografía del Edén, por lo tanto, puede verse como una mezcla de realidad histórica y simbolismo espiritual, reflejando la naturaleza única de este lugar donde Dios y la humanidad una vez habitaron en perfecta armonía. El Edén y la ecología, mayordomía de la creación. La narrativa del Edén nos proporciona insights importantes sobre la relación entre la humanidad y el resto de la creación. Dios colocó a Adán en el jardín para cultivarlo y guardarlo. Este mandato de mayordomía establece la responsabilidad humana de cuidar la creación de Dios. En el Edén vemos un modelo de armonía ecológica donde los seres humanos vivían en equilibrio con la naturaleza. La caída perturbó este equilibrio resultando en una relación más difícil y a veces antagónica entre los humanos y el ambiente natural. Sin embargo, el mandato original de cuidar la creación permanece. Muchos teólogos y ambientalistas cristianos argumentan que esta responsabilidad de mayordomía es aún más crucial hoy ante los desafíos ambientales globales. La visión del Edén nos recuerda que el cuidado de la creación no es sólo una cuestión de supervivencia práctica, sino una responsabilidad espiritual. Nos desafía a buscar formas de vivir más armoniosamente con el mundo natural, reflejando algo del equilibrio original del Edén en nuestras prácticas y políticas ambientales actuales. Moisés y la ley del Sinaí al corazón. La historia de Moisés está íntimamente ligada a la ley de Dios. En el monte Sinaí, Moisés recibió los diez mandamientos y otras leyes que formarían la base de la sociedad israelita. Este evento fue un momento crucial en la historia de Israel, estableciendo la alianza entre Dios y su pueblo y su pueblo elegido. La ley dada a Moisés no era sólo un conjunto de reglas, sino un reflejo del carácter de Dios y una guía para una vida santa. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla de una nueva alianza, donde la ley está escrita en los corazones de las personas. Jeremías profetizó sobre esta nueva alianza y Jesús la inauguró. Pablo, en sus cartas, explora extensivamente la relación entre la ley de Moisés y la nueva alianza en Cristo. Él argumenta que la ley era un tutor para conducirnos a Cristo, revelando nuestra necesidad de un Salvador. La transición de la ley escrita en tablas de piedra a la ley escrita en los corazones representa una internalización y personalización de la voluntad de Dios. Esto no significa que la ley de Moisés sea desechada, sino que es cumplida y profundizada en Cristo. Esta progresión de la ley externa a la ley interna refleja el deseo de Dios de una relación más íntima con su pueblo, haciendo eco de cierta forma a la intimidad perdida en el Edén. La humildad de Moisés, liderazgo y carácter. La Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Esta característica es notable, considerando la posición de liderazgo y los milagros poderosos asociados con Moisés. Su humildad se manifiesta de varias maneras a lo largo de su vida. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, Moisés inicialmente resistió, sintiéndose inadecuado para la tarea. Cuando el pueblo murmuraba contra él, Moisés a menudo intercedía por ellos ante Dios en lugar de defenderse. Cuando su propio hermano y hermana hablaron contra él, Moisés no respondió, pero Dios lo defendió. Un ejemplo particularmente notable de su humildad ocurrió cuando Dios ofreció destruir a los israelitas rebeldes y hacer de Moisés una gran nación. Moisés, en lugar de aceptar esta oferta que lo exaltaría, suplicó a Dios que perdonara al pueblo. La humildad de Moisés no era debilidad, sino una fuerza que lo hacía un líder eficaz y un intermediario fiel entre Dios y el pueblo. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza a los ojos de Dios a menudo se manifiesta en la humildad y el servicio a los demás. El desierto, lugar de prueba y encuentro con Dios. El desierto desempeña un papel significativo en la vida de Moisés y en la historia de Israel. Fue en el desierto donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente y recibió su llamado. También fue en el desierto donde los israelitas pasaron 40 años después de la salida de Egipto. El desierto en la Biblia es frecuentemente un lugar de prueba y purificación. Lejos de la comodidad y las distracciones de la civilización, el pueblo de Dios se veía obligado a confiar enteramente en Él para sus necesidades básicas. Dios proveyó milagrosamente agua de la roca y maná del cielo, enseñando lecciones de dependencia y fe. Sin embargo, el desierto también fue un lugar de rebelión y murmuración, revelando la debilidad y la falta de fe del pueblo. Paradójicamente, el desierto también era un lugar de intimidad con Dios. Fue en el desierto del Sinaí donde Dios dio su ley y estableció su alianza con Israel. El profeta Oseas más tarde hablaría de llevar a Israel de vuelta al desierto para hablarle al corazón, sugiriendo el desierto como un lugar de renovación espiritual. Así, el desierto en la historia de Moisés e Israel sirve como una poderosa metáfora para los tiempos de dificultad y soledad en nuestras propias vidas, que pueden ser tanto desafíos como oportunidades para un encuentro más profundo con Dios. La vara de Moisés, símbolo de autoridad divina. La vara de Moisés es un objeto emblemático en su historia, simbolizando la autoridad y el poder que Dios le confirió. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, transformó la vara de pastor de Moisés en una serpiente y devuelta en vara, como señal de su poder. Esta vara se convirtió en un instrumento a través del cual Dios realizó muchos de sus milagros en Egipto y en el desierto. Con la vara, Moisés transformó las aguas del Nilo en sangre, dividió el Mar Rojo y hizo brotar agua de la roca. La vara representaba no sólo la autoridad de Moisés como líder, sino más importante, la autoridad de Dios actuando a través de él. Es interesante notar que cuando Moisés desobedeció a Dios, golpeando la roca en lugar de hablar con ella, usó esta misma vara. Este incidente nos recuerda que incluso los instrumentos de Dios deben ser usados de acuerdo con su voluntad. La vara de Moisés nos enseña sobre la delegación de la autoridad divina, la importancia de usar los dones de Dios correctamente y el poder que Dios puede manifestar a través de objetos comunes cuando se usan en obediencia a él. El legado espiritual, Moisés y Jesús. Moisés es frecuentemente visto como un precursor y un tipo de Jesucristo. Hay varios paralelos significativos entre sus vidas y ministerios. Ambos escaparon de decretos de muerte cuando eran bebés. Moisés dejó el palacio del faraón para identificarse con su pueblo. Jesús dejó la gloria del cielo para convertirse en humano. Moisés fue el gran libertador y legislador de Israel. Jesús vino para liberar a la humanidad del pecado y cumplir la ley. Moisés intercedió por el pueblo. Jesús es nuestro gran intercesor. Moisés estableció la antigua alianza. Jesús inauguró la nueva alianza. Sin embargo, el Nuevo Testamento también enfatiza las diferencias entre Moisés y Jesús. El autor de Hebreos argumenta que Jesús es superior a Moisés, así como un hijo es superior a un siervo en la casa. Mientras que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un siervo, Cristo es fiel como el hijo sobre la casa de Dios. Jesús también se presenta como el cumplimiento de las profecías de Moisés sobre un profeta venidero. Así, el legado espiritual de Moisés encuentra su plena realización en Jesucristo, quien cumple y supera todo lo que Moisés representaba. Esta continuidad y cumplimiento nos muestran la unidad del plan de Dios a través de la historia de la salvación, del Edén a la cruz y más allá. Más allá.